Esa sí que ha sido mala, Luisón, que no nos escucha Lo sé, lo sé Qué idea más mala te he dado La mente enigmática y la magia de Luisón es imposible de destruir Luisón, así que vamos con Peón Caballo Peón 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 Caballo Alfil Bueno, aquí estamos con la francesa clásica Todavía en línea teórica Dama Bueno, ahí estamos sacrificando peones, por supuesto Un momentito, la nariz Torre Hemos sacrificado un peón, nos ponemos la nariz, aunque sea un momentito Caballo Estamos conectados, Luisón, estás haciendo los movimientos que estoy pensando todo el rato Iba a jugar caballo G1, pero de pronto he dicho, venga, va, en un momento de lucidez he dicho, venga, va Torre Aquí ya sí que estoy un poquito perdido, te digo, pero bueno, voy a hacer... voy a hacer esa Malísima Malísima, ¿no? pero bueno, lo importante es participar Totalmente No conozco, me suena esta línea, pero... Rey Bueno, esta era mi idea, igual es una novedad increíble Torre B3, ¿no? Pero Torre B3 me parece muy interesante Bueno Muy interesante Así que, vamos con caballo Con caballo Siempre es bueno que el rival no se pueda enrocar, nosotros tampoco en este caso, pero... Pero estamos seguros, Luisón Bueno, igual... Igual no ha sido lo mejor, pero bueno... Pero bueno, dejemos lo que piense, dejemos lo que piense Es sin incremento, ¿no, Luisón? Es 5 minutos sin incremento, sí Vamos a mover rápido, Luisón Bueno, le toca a él Caballo Caballo Venga, vamos allá Vamos allá Esto está súper controlado Esa sí que ha sido mala, Luisón, que no nos escucha Lo sé, lo sé, me estoy dando cuenta Pero ya... Pero ya es demasiado tarde para el arrepentimiento Por fuerte nuestro rival colabora con nosotros Qué idea más mala te he dado Torre Torre Torre... Bueno, pues... Voy a venir ahí A ver si enmendamos los errores Poco a poco Poco a poco, qué idea más mala te he dado, Luisón Menos mal que nos han dejado escapar Vamos a ver... Vamos a ver... Nos están perdonando la vida en esta... Sí... Estamos bien en tiempo también, Luisón Tenemos mejor tiempo Y... Y ahora tenemos... Quizás... Uf... Aquí hay... Dos ideas... ¡Vamos, hombre! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Increíble la química real... ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Caballo Caballo... Prefiero estar en la mente ahora... que en la mano Caballo... Caballo Me falta a mí también la... la máscara de... la nariz de payaso, Luisón Bueno, pues aquí vamos a jugar alfil. Ahí, encerrando la dama. Torre. Ahí vamos, ahí vamos al ataque. Peón. Alfil. Vamos. Caballo. Ahí hay varias posibilidades, pero voy a mantener piezas en el tablero. Vale. Caballo. Hoy el amigo Yesok. Hoy el amigo Yesok que ahí se ha complicado. Gracias por la partida, amigo Yesok. Bueno, bueno, bueno. La partida, Luisón. Hemos hecho buen equipo. Suscríbete. Vea el siguiente vídeo. Paquetones. Rey Enigma.